Hola, ¿sabes que podrías controlar tu peso sin dejar de comer lo que te gusta? Podrás sentirte y verte mejor. Una alimentación natural que combine los nutrientes esenciales es importante. Podrás adelgazar sin dejar de comer lo que más te gusta. Tu salud será la mayor beneficiada, ya que se ha demostrado que el sobrepeso está relacionado con problemas cardiovasculares, diabetes, hipertensión y otras patologías. Equilibra tu peso de manera natural. Esta es una de las páginas web para obtener información gratuita de cómo controlar tu peso de manera natural y sin perjudicar tu salud. Nosotros tenemos 26 años de experiencia en ayudar a personas a controlar su peso sin que tengan que dejar de comer sus platos favoritos y con garantía absoluta. Nuestro consejo basado en la experiencia es que si quieres conseguir bajar tu peso, no confíes en las denominadas dietas milagro. Pues solo mediante un cuidadoso estudio de tus hábitos alimenticios y de tus características físicas individuales, así como un seguimiento pormenorizado y personalizado, conseguirás tu objetivo. De lograr un peso ideal adecuadamente, de forma gradual y sobre todo no volver a recuperar los kilos perdidos. Comer sano es muy importante. Los expertos en nutrición recomiendan el consumo de grasas sanas y alimentos de grano entero. La fruta y la verdura en abundancia son nuestra mejor opción y es conveniente evitar los carbohidratos refinados y las carnes rojas. El alcohol siempre con moderación y las vitaminas múltiples son recomendables para la gran mayoría de las personas. En definitiva, una dieta equilibrada que permita comer de todo en las cantidades adecuadas nos ayudará a sentirnos mucho mejor. Bien, puedes hacer un análisis nutricional totalmente gratuito. Solo por solicitar esta información recibirás gratuitamente un análisis nutricional personalizado. Este lo podrás hacer online desde casa y obtendrás datos de gran utilidad al instante. Gracias a este análisis nutricional vas a saber cuál es tu peso ideal, cuánto tiempo podrías tardar en conseguirlo, cómo lograrlo, siempre personalizándolo con los datos solicitados en el análisis. Además, si lo deseas, recibirás gratuitamente por correo ordinario un librito a todo color con 16 páginas informándote de una manera detallada cuáles son las causas y las consecuencias principales del sobrepeso. Así como cuál es la solución real para eliminar este problema y una carta con nuestros datos por si quieres ponerte en contacto con nosotros de manera personal e informarte de tu caso concreto. Para rellenar la información vas a encontrar un formulario muy parecido a este, deja tus datos y nos pondremos en contacto en un plazo máximo de 3 días laborables en la página web www.bajartupeso.com Muchas gracias.